Vamos a quedar allá en Nahuizalco, porque allá no hay que esperar a que sea Semana Santa para admirar la figura de Cristo yacente. Eduardo Rivas nos cuenta sobre esta imagen que espera a los fieles los 365 días del año. Parroquia San Juan Bautista. Es el nombre que lleva la Iglesia Católica de estilo colonial del municipio de Nahuizalco en Sonzonate. En su interior se encuentra la imagen consagrada de Cristo yacente, la cual tiene casi 200 años de estar en este lugar. Según Datan, la imagen vino aquí al pueblo en 1830. Cuando vino, vino con tres imágenes de la Virgen de Dolores, vino con Verónica y vino con otra imagen de San Juan y junto con otra imagen de Jesús Nazareno, que nosotros a él le llamamos el anciano. Pues entendemos en nuestra fe de que las imágenes son la muestra de que Dios escogió una, que es a su Hijo. Al su Hijo encarnarse con nosotros, al hacer ser humano y tocar nuestra humanidad, entonces dio permiso, por decirlo así, de poder sentirnos imágenes de él. Y por eso las imágenes vienen a ser esa representación de nuestra propia imagen y nuestro modelo de esa imagen que es Jesús. La imagen fue consagrada hace tres años y desde entonces está expuesta para que la congregación pueda apreciarla de cerca. Pero después de la consagración, según el protocolo que se dicta la iglesia, Vaticano más que todo, ya no se puede sacar del templo. Pasa en un lugar que tiene designado, porque también parte del protocolo que pide la iglesia es de que la imagen consagrada permanezca expuesta todo el año. Así es, es una imagen que genera un vínculo visible de la realidad trascendente a la cual nosotros accedemos precisamente por esa materialidad. Por tanto, la feligresía, todos nosotros que creemos en la resurrección de Cristo y en su pasión, en su donación de su vida por nosotros, podemos venir a pedirle. Para la feligresía católica de este municipio e incluso de varios puntos del país, esta representa un gran valor, ya que a través de la fe les ha cumplido muchos milagros. Se ve que mucha gente de lejos viene a adorarlo porque saben que solamente a Él podemos nosotros acercarnos porque no hay otro Dios más que solo Jesús sacramentado. Hay mucha fe puesta en esa imagen. Ay, sí, yo cuarte, sí, es el cuerpo de Cristo. Digamos, pues que como se dice a Él, no lo vemos, que Él está presente con nosotros, con todo el mundo entero. Esta iglesia es una de las pocas que cuenta con la consagración del Cristo, el cual pasa expuesto durante todo el año para que las personas puedan venerarlo y pedirle sus milagros. Con imágenes de Daniel Acevedo, Eduardo Rivas, Noticias Cuatro Visión.